Tú y yo, no mentirás. Ya habíamos quedado bien y yo te hago quedar mal en cámaras. Bueno, bienvenidos de vuelta a Culturas BTV. Siempre que tenemos una entrevista con un artista plástica, nos gusta que ustedes puedan ver el arte que estos artistas han producido. Porque a veces para poder entender al artista tienes que ver su arte y para eso nuestro gran chaparro se ha ido hasta Lupea, en el Alto, para poder hacer este video que les vamos a presentar ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te ha gustado lo que han visto? ¿Sí? Bueno, solamente ha sido una probadita. Se tienen que ir y ver en vivo y directo todo lo que esta maravillosa artista, estamos hablando de Claudina Calizaya, está presentando con Apawarmi, ¿sí? ¿Sí? Apawarmi, ¿no? Mujer trabajadora, señores y señoras. Y aquí estamos con Claudina. Bienvenida a Culturas BTV. Qué placer poder tenerte aquí para que nos puedas estar contando de esta maravillosa exposición que está en Lupea. Sí, primeramente, muy buenas tardes. Me siento feliz porque me dieron la bienvenida. Y también les agradezco por invitarme a su programa. La verdad, sí, estoy exponiendo allá en la Universidad Pública del Alto. La exposición se llama Apawarmi, que es Mujer Trabajadora. Porque las mujeres tenemos trabajos múltiples, ¿no? Sobre todo como yo vivo en el campo, vivo en provincia. Tenemos mucho trabajo que hacer a partir de los hijos, de la chacra y cocinar, la escuela y la pintura más. Entonces, es por eso que lo nombré así la exposición, Apawarmi. Claro, porque tú has tenido que hacer ese balance, ¿no? Estabas criando tus guaguas, estabas trabajando y estabas estudiando en Lupea para hacer toda esta obra. ¿Cómo ha sido todo ese proceso hasta ahora? ¿Cómo logras hacer ese balance? Me esforcé muchísimo, la verdad, ¿no? Porque mis hijos, cuando yo entré a la universidad, entré con mi pequeñita de meses, ya estaba cargadita. Hice unos trámites para entrar a la universidad, porque estudiar la carrera de artes plásticas era un sueño para mí. Yo sí o sí quería estudiar, no importa, aunque puede ser abuelita, decía. Es el último que decía porque no tenía posibilidades de ir a un lugar así. No conocía tampoco, cuando estamos en provincias no conocemos las instituciones o dónde enseñan artes plásticas y todo eso. Entonces, yo no podía, ¿cómo ingresar, no? Y dije, no, voy a estudiar. Algún día tengo que ser, tengo que saber, porque ese talento que Dios me dio, lo practiqué desde que era una niña. Entonces, siempre fue mi deseo estudiar artes plásticas y un sueño para mí. Y cuando ingresé a la carrera, yo estaba con mi bebita. Y no solo ella, sino tenía también mi otro bebé que tenía dos añitos, mi hijito, el Zonal. Con dos bebecitos me fui, ¿no? Pero también mi mamá me ayudó, ¿no? Con mi bebé, con el grande y con la pequeñita cargadita me iba. Pero ha sido un esfuerzo muy grande para mí, porque tenía que hacer todo con un bebé en mis espaldas. Tenía que pintar, tenía que hacer esculturas, tenía que dibujar, o sea, y al mismo tiempo atender a la bebé porque está lactando. Sí, entonces, claro que el primer día de clases me, o sea, me tenía miedo, un poco de vergüenza, porque yo era mamá, mis compañeras, mis compañeros, ¿no? Habían mamás, pero que ya sus hijos eran grandes. Yo era la única que tenía mi bebé. Entonces, aún así, aunque casi me desanimé, pero seguí, seguí y seguí y seguí. Justamente esta tenacidad, este coraje de perseguir tus sueños, le llama muchísimo la atención, y tú has llamado la atención a nivel internacional, de poder pintar a la Mona Lisa, pero con la vestimenta tradicional de las mujeres de pollera, también estamos hablando de un cuadro, aparte de Botticelli, de la Venus que tú has pintado, y uno que me ha llamado la atención mientras leíamos ha sido de una mujer embarazada sembrando, ¿no? Entonces, es todo este trabajo de la mujer que tú lo estás poniendo en tus cuadros, porque tú quieres reflejar esa misma fuerza que tú has tenido para perseguir tus sueños y para lograrlos. Sí. Sí, exactamente. ¿Cómo viene esta idea de hacer a la Mona Lisa, pero con la vestimenta tradicional, por ejemplo? A mí me gustan mucho, ¿no? O sea, para mí son los cuadros muy interesantes que he visto en el Renacimiento, ¿no? Las obras, me llamó la atención, sus ropas, sus rostros, su estructura, su composición, que han hecho estas grandes artistas, ¿no? Que han diseñado obras tan interesantes. Entonces, pues, yo también quiero ser como ellos. O sea, yo dije eso en un principio, ¿no? ¿Cómo han pintado tan obras tan lindas? Incluso hasta el brillo mismo demuestran en sus obras, ¿no? Entonces, es por eso que dije, no, que tengo que hacer a la Mona Lisa cuando ya esté en un semestre superior. Tengo que lograrlo. Y es por eso que me animé a pintar a la Mona Lisa, pero la cambié de ropa, la traje de sus cabellos, le puse un sombrero y las joyas también, para que muestre esa elegancia de una mujer de poliera, ¿no? Eso con esa mentalidad de la igualdad, ¿no? Entre las mujeres, todas somos iguales. Y a la Mona Lisa que nos representa a todas las mujeres también. Claudina, tus temáticas son bien fuertes, porque no sé si se ve en el video que tenemos de apoyo, pero hay una pintura de una mujer llorando, con la que, según sé, tú trataste de representar la violencia machista. ¿Cómo es esto? De la mujer llorando, sentí ese dolor cuando hemos visto feminicidios que existen, que al mes una vez o dos mujeres mueren asesinadas y que han sufrido más. Las mamás, las hermanas lloran más, hasta nosotras mismas, no todos nos sentimos de una mujer. Es bien triste ver esa realidad para mí. Entonces, es por eso dibujé el sufrimiento de una mujer, como llora cuando suceden estos casos, ¿no? Bueno, ahí veo que el machismo es un tema que creo que es algo difícil, digamos, de superar, porque el hombre, ¿no? Se piensa que es superior que una mujer, o sea, cosas así, ¿no? Sí, claro. Entonces, es por eso quizás hay estos asesinatos, o por lo que la mujer ya empieza a prepararse también, puede ser, porque eso no les gusta a los que son machistas, no quieren que una mujer se supere. Y que justamente tenemos que luchar contra eso y como artistas elevar nuestra voz para que más personas se den cuenta de lo terrible que es eso. Bueno, tú tienes 27 cuadros ahora en exposición, 26, porque creo que uno ya se ha vendido, como me estabas comentando. Si puedes hacer una invitación, por favor, a la gente que pueda ir a la UPEA a ver toda esa exposición de cuadros maravillosos que tienes para que la gente vaya y los vea en vivo y en directo. Y los compre. Claro, y que los compre, sí. Sí. Quiero invitar, ¿no?, a toda, a todo el público, a toda la población, de, pues, hasta de los campos, de las provincias, a nivel internacional. Y a todo el mundo que vayan a ver las obras que esté exponiendo en la carrera de artes plásticas, en la galería, que por primera vez la universidad tiene su propia galería. No tuvo antes, ¿no? Entonces, por primera vez, por eso que lo inauguramos el 29 de abril, y ya va a ser así un mes, a partir, hasta el 29 de mayo. A partir de este momento ya va a haber muchas exposiciones constantes de otros artistas también. Pero tú no hiciste. Sí. Toda una mujer trabajadora. En la carrera hay diferentes, de diferentes especialidades. Hay escultores, cerámica, pintura, grabado. Entonces, ellos están haciendo obra de arte también. Ya sabe toda la gente para que pueda asistir. Nosotros igual vamos a estar ahí. Solamente es hasta el 29 de mayo, así que por favor vayan y apoyemos a esta mujer trabajadora. Y también vamos a estar atentos a todo lo que hagas. Ya sabes, avisanos lo que estés haciendo. Siempre hay un espacio para que mujeres como tú, bueno, artistas en general, puedan mostrar lo que están haciendo. Te agradecemos haber estado en el programa. Sí, muchas gracias a Miriam por invitarme. Y aprovechando este momento, quiero enviar un saludo cordial a Jesús de Machaca, donde están todos, y a mi pueblo, a Calla Baja. Y debe estar también escuchándome, mis papás, mi papá Clemente Calizaya, mi mamá Marcelina Mamani y mis hijitos, José y Mabel. Pues también enviar un saludo cordial a todas las mamás que están viéndonos, a todas las mamás luchadoras, que siempre se están preocupando por Bolivia. Sí, muchas gracias, más bien a ustedes también por invitarme. La verdad, estoy muy contenta, muy feliz de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Ticla, por haber venido. Ya sabes que esta es tu casa. Y así con tan linda entrevista, nosotros nos vamos a un corte y volvemos con más en Culturas Beto Víctor. Gracias. 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 Gracias.